Los detalles fueron ofrecidos por el diputado Franklin Romero. A los senadores, a los legisladores hemos dicho, yo estoy de acuerdo con los aumentos, estoy de acuerdo con el aumento general, aunque entiendo que hay otras prioridades que los congresistas, ya las enfermeras, los médicos, los profesores, que realmente están ganando salario muy por debajo de lo que tienen que ganar, y más aún, imagínate que, imagínate, mira como los obreros del ayuntamiento ganan 3 mil pesos recogiendo basura, eso es increíble, eso no puede ser, no podemos hablar nosotros de aumento a nosotros, cuando hay otras prioridades, personas que realmente lo necesitan, porque nosotros podemos bandiárnoslas realmente, aunque tenemos tantos gastos, que quizás lo que ganamos nos da cuando hacemos el trabajo de representación, porque con lo que gana el diputado, en su gran mayoría lo que hace es que lo lleva a su pueblo, porque es quien representa al pueblo, porque la gente está equivocada, nosotros hacemos el trabajo que tiene que hacer el Estado, cuando se muere una persona por ahí, cuando es una persona con una enfermedad que hay que operar a alguien, no es al gobierno que llaman, llaman a sus representantes que somos nosotros. NTN, Vladimir Paula.